Acá en Villalem, en la zona sur, viendo cómo se sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con el agua, con las cloacas y el cambio de cañería, ¿no? Cañería, según dicen los vecinos acá, de más de 60, 70 años, que bueno, ya han cumplido su ciclo y bueno, y hoy, hoy en plena tarea, ¿no? Por eso digo, el área que conduce Alito Azán, junto con el legislador, con Carlos, con Sarita y con todo un gran equipo de trabajo, son los que hoy hacen realidad esto que hoy estamos viendo, ¿no? Una obra muy importante, solucionando el problema de agua potable. Abrimos para cambiar los caños de la cloaca y nos damos con dos pérdidas inmensas del caño maestro de agua potable que el día martes, si Dios quiere, va a estar solucionado. Le decimos respaldo del gobernador de la provincia para que sigamos en la zona mejorando. Estoy pidiendo de cámaras de seguridad también para distintas esquinas y una de esas esquinas va a ser esta, si Dios quiere. De acá pasamos, continuamos con la esquina de la Mateo y Chacabuco, Mateo y Ayacucho, cambiando las cámaras, cambiando la cañería y haciendo la repavimentación en toda la zona. Agradecerle a los vecinos también cómo nos reciben y decirle que bueno, Alito, lo que me acaba de decir, se va a quedar hasta resolver absolutamente todos los problemas de esta zona acá en Villalén, ¿no?